El poder ejecutivo de Tlaxcala para que, bueno, pues en este ámbito de sus competencias, bueno, pues se celebre estos convenios con las instituciones públicas, privadas y sobre todo nacionales o extranjeras a efecto del sector artesanal de Tlaxcala. Pues a mí me parece un tema muy amplio, senadora, platíquenos de qué manera se está realizando, de qué manera también ya se está uniendo esta idea para poder ayudar y para poder formalizarlo. Adelante. Sí, saludo mucho, con mucho gusto a su auditorio en Facebook. Quiero comentarles que se hizo una encuesta en el estado, en el país, donde se le pregunta a nuestros ciudadanos en estos momentos qué es lo que más te preocupa. En el orden de preocupación de los tlaxcaltecas, lo primero es la salud, producto del COVID y pues por supuesto de enfermedades crónicas que además padecemos. La segunda es la situación económica, la crisis económica que se está agudizando, sobre todo con los más vulnerables, producto de esta pandemia, al cerrar mercados, fuentes de empleo. La tercera tiene que ver con la seguridad. En razón de eso, muchas veces la gente nos dice, bueno, y ustedes senadores, ¿qué están haciendo? Conociendo cuál es el sentir de las personas, ¿en qué les vamos a ayudar? Los senadores no tenemos recursos públicos de ejercicio para programas ni presupuestos porque eso no corresponde a nuestro poder. Nuestro poder es un poder de representación de la soberanía del estado. Los senadores representamos el pacto federal en la república y desde ahí tenemos que ser un puente entre el gobierno, los ciudadanos y las posibilidades que se puedan dar incluso fuera de las fronteras. Por eso, atendiendo la situación económica en específico de nuestro estado, que su economía es fundamental en dos aspectos primarios, la agricultura, con todo y el abandono que tiene el campo en Tlaxcala, y la artesanía, que es otra de las grandes actividades de nuestro estado. La riqueza cultural de Tlaxcala es vastísima y no me va a dar tiempo en estos minutos describirles todas las ocupaciones artesanales que yo encontré a lo largo y ancho de nuestro estado que muchas veces no conocemos. ¿Cómo ayudamos a los artesanos después de estas protestas que hicieron hace unas semanas, donde salen a pedir que se abran los espacios de venta, que no pueden seguir detenidos en su economía, van a morir de hambre, no tienen seguros, no tienen prestaciones de ningún tipo? Ellos quieren ayuda. Y por la otra parte, me queda claro que el gobierno del estado no tiene los recursos suficientes, porque ningún país del mundo los tenía para enfrentar los efectos de la pandemia, como para regalar dinero para que sobrevivan. En razón de eso, y atendiendo las facultades que tiene el gobernador del estado, hemos decidido presentar, el 20 de octubre lo presenté, un exhorto al Ejecutivo Estatal para que, usando sus facultades legales, pueda suscribir convenios con plataformas digitales, que hoy están siendo el boom en este momento a nivel mundial, no puedes acercarte a los mercados, no puedes ponerte en las plazas públicas, ¿cómo puedes llegar a los mercados que buscan lo que tú produces? Entonces, vamos a contratar plataformas digitales, vamos a hacer una lista de qué tenemos, dónde están, sus características, hacer una página hermosísima que tenga incluso un nombre propio de la artesanía que tenemos en Tlaxcala. A mí se me ocurre una idea similar a la de Sinaloa, ellos tienen una marca que se llama Puro Sinaloa, ¿qué marca podemos crear? ¿Cómo encontrar a todos estos artesanos y darles un espacio donde pueda ser visible lo que hacen, cuánto cuesta, lo que elaboran, toda esta maravilla? Y sacarla al mercado nacional y también sacarla al mercado internacional. Estamos construyendo una campaña que se va a llamar Tlaxcala en México y en el mundo, hay que sacarlos. Y entonces este exhorto es para pedirle al gobierno, suscribe a los acuerdos, regístralos en esta página, paga esos recursos y ábreles un mercado al que hoy ellos no tienen acceso. Ha sido claro en todo esto que se quiere lograr, en el objetivo. Estos exhortos ya están, ¿cómo se van a desarrollar? Y los artesanos, ¿qué dicen con relación a ello? Tengo mucho contacto con los artesanos del Estado porque yo estoy enamorada de nuestra cultura. Yo soy una apasionada de mí, de mi raíz, de la comida, de sus olores, de sus sabores. Y tengo una campaña permanente que se llama Tlaxcala, eres grande, donde trato de detonar lo que hacemos. Por pequeño que sea, encuentro riquezas muy grandes. Y entonces hablo con ellos y con ellos son con los que platico y me dicen, es que no podemos vender, de eso vivíamos, tampoco hay una política pública específica para los que somos vendedores ambulantes. Por ejemplo, los que venden sus cazuelas y los mercados son cerrados y demás. Entonces, cuando les dije, oigan, ¿y por qué no nos digitalizamos y buscamos una nueva manera de comercializar? Utilizamos las plataformas, sí, pero vienen muchos permisos que necesitamos para sacar mercancías. ¿Quién los puede tramitar? El gobierno del Estado. ¿A través de quién? De Sector, de la Secretaría de Economía y de las propias facultades ejecutivas. Estar dentro de una plataforma cuesta dinero. ¿Quién lo va a pagar? El gobierno del Estado. Crear una página que visualice diseñadores gráficos, textos, guiones, imágenes, profesionistas que tiene el propio gobierno en su estructura. Entonces, ¿quién lo puede hacer? Es el gobierno. ¿Qué están esperando ellos? Que los vayan a buscar y le digan, no hay dinero para regalar, no hay dinero para solventar, pero hay una opción para buscar recursos que lleguen a ti con tu trabajo vinculando al gobierno. En el extranjero aprecian extraordinariamente el trabajo que hacemos los tlaxcaltecas. Nuestras máscaras en el extranjero son carísimas. A mí me tocó visitar en algún momento Estados Unidos. Ustedes no se imaginan lo codiciada que es una máscara de nuestros huevos en una de las vitrinas de estos norteamericanos, que para ellos incluso conocer nuestra cultura es casi ajeno. O sea, tenemos muchísimo poder a través de estas plataformas porque vamos a llegar al mundo sin que nos cueste tanto. Y vamos a enseñar a los artesanos a comercializar en la era moderna porque después del COVID esta manera de comercialización es permanente. Se va a quedar. Hay que aprovecharla. Creo que es una gran oportunidad que tienen los artesanos y yo creo que esta gran oportunidad sumada a esta gran imaginación, senadora, me parece formidable. ¿Qué más deberíamos de descubrir antes de terminar? Solamente encontrar la buena voluntad del gobierno del Estado. Creo yo que cuando la crisis nos llega a todos, el mexicano lo que tiene es su creatividad. El gobierno tiene que utilizar más que recursos. Necesita utilizar voluntad política para ver qué puedo hacer y creatividad de todos sus funcionarios ahí. A mí me parece un desperdicio que la SECTUR no esté aprovechando el potencial cultural que tiene Tlaxcala para generar una mejor economía. Nuestros espacios culturales que están prácticamente abandonados. El encuentro de nuestros pueblos que celebró 500 años con España el año pasado prácticamente en la ignominia. Vienen los 500 años de la conquista. Tlaxcala tiene mucho que contar. Tenemos que recuperar la memoria de las 400 familias que se fueron para que le digamos a México cuántas culturas hemos creado en el norte de México. Zacatecas, Nuevo León, Coahuila, Sinaloa, bueno, hasta Texas llegamos los tlaxcaltecas. Y en el sur llegamos hasta Filipinas. La última colonia tlaxcalteca en la década de los 80 fue a colonizar parte de la selva en Campeche. Los tlaxcaltecas somos un pueblo extraordinario. Esa riqueza cultural la deben contar nuestras calles, nuestros caminos, para que el turismo sepa que a Tlaxcala hay que ir porque aquí empezó la construcción de la patria. Pues yo le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros. Creo que ha sido muy importante conocer desde esta visión que usted tiene para ayudar y para que se llegue a este exhorto y sobre todo poner a todos nuestros artesanos a la vanguardia, ¿no? Como es, obviamente, una página, una plataforma que servirá de mucho y para dar a conocer más lo que es la cultura tlaxcalteca. Senadora, le agradezco mucho. No saben ustedes cuánta gente los va a buscar en cuanto vean lo que hacen. Ya tenemos algunos ejemplos. Yo ya lo probé con un artesano de ojos de cristal que hoy está saturado de trabajo desde China, de Asia. Lo buscan porque no es lo mismo lo que haces artesanalmente que lo que se hace de manera comercial y en serie. Nuestro trabajo es valorado, pero necesitamos que el mundo lo conozca. Así es. Gracias por darles voz. Gracias a ustedes. Y bueno, pues ha estado con nosotros la senadora de la República por Tlaxcala, Analia Rivera Rivera. Muchísimas gracias a nuestros amigos a través de Facebook. Deseamos que tengan una excelente tarde. Nosotros continuamos con más aquí en Estilos de Vida. No se vaya. Gracias.